Esta es la tercera entrega que hacemos de datos definitivos del Censo de Población y en esta oportunidad en la web del INDEC, en la web del Censo, hay más de 600 cuadros estadísticos que contienen una información riquísima sobre las condiciones de vida de la población de la Argentina. Respecto de la educación, cuando se hace una comparación con lo acontecido del año 2001 a la fecha, lo que se observa es que para todos los grupos de edad son mucho mayores los porcentajes de concurrencia a establecimientos educativos. El hogar típico, digamos, de la República Argentina sigue siendo ese hogar que todos tenemos internalizado, que es una mamá, un papá, o sea, una pareja con dos chicos. Ahora, respecto de las parejas convivientes del mismo sexo, así tenemos casi 25.000 parejas, un poquito menos de 25.000 parejas en todo el territorio nacional, que son parejas homoparentales. Se nota una mejoría muy, pero muy, muy fuerte realmente respecto a la calidad de la vivienda, respecto a la disponibilidad de viviendas para los distintos hogares, porque una de las cuestiones que te marcan la relación entre la cantidad de viviendas y la cantidad de población que en ellas tiene que habitar es el promedio de personas por vivienda. Ese promedio ha bajado de 3,7 a 3,5, lo que muestra que lo que probablemente pasaba en 2001, que era que los hijos tenían que volver a vivir con los padres, o los abuelos iban a vivir con sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, es como un proceso que se ha revertido. Encontramos, respecto al censo de 2001, que han accedido a disponer de agua corriente 4.614.715 personas. La conclusión es que estas mejorías no son producto de la casualidad, sino que son producto de políticas que se han fijado respecto a la obtención de estos resultados.